Música Desde mí me desiligosa, me presenta tanto de ti, rabia Y hasta me dan ganas locas, que salen todos los días Cambiando siempre de ropa, de música y de goza, de goza, de alegría Es tan bonito señores, y resaltando sonrisas Cambiando con mil amores, sin guardarricores, el llanto por risas Por eso todo lo salió, que pinto mal comportó Me vi todo el siligotero, me busco bien rotero Un bombón y un campo, y me vuelto al mundo entero Que cuando Dios leo estaré, hizo otra parte al cielo y el cabillo de... Por eso todo lo salió, que pinto mal comportó